Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jessica Satoque y bienvenidos a esto que se llama Gireo en YouTube. Para el día de hoy tenemos un tema súper, súper especial. Como dice en el título de abajo, vamos a hablar de nuestra relación con Dios, de nuestra relación como cristianos, en qué se basa el ser unos verdaderos adoradores. La vida como cristianos no se basa principalmente en ir a una iglesia, en ocupar un puesto, en servir a la iglesia. Eso hace parte de la vida cristiana, pero no es lo único. Con decirte que la iglesia no te da la salvación. La vida cristiana se basa en ser unos adoradores en espíritu y en verdad. Porque la palabra de Dios dice muy claro en Juan capítulo 4, versículo 23, más la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y es el hecho de que ese versículo no solamente me habla en que yo vaya a una iglesia y busque al Señor en una alabanza con un piano. No es solamente eso. El Señor está buscando que tanto tú como yo vivamos una vida plena en adoración. ¿Qué es una vida plena en adoración? Donde tu carácter, tu forma de expresarte a la gente, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de mirar, tu forma de testificar la palabra del Señor sea tu adoración. La relación de Jesús con el Padre era tan plena, que Él tenía una infinidad con Él. Su forma, su amor hacia los demás era lo que reflejaba su vida como cristiano, como siervo de Dios. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que una vida de adoración no se basa únicamente en que tú vayas a la iglesia. Que una vida de adoración no se basa únicamente en que tú con un piano, con un instrumento, con los de la alabanza, levantes tus manos y adores a Él. No, una vida como cristiano se basa en la vida diaria, en los problemas, en las dificultades, en la intimidad con Dios. El mayor servicio que nosotros podemos hacer es predicar la palabra del Señor. Esa es otra forma de adoración. Cuando tú y yo damos las nuevas de salvación, una vida de adoración, una vida como verdaderos cristianos, se basa en diferentes puntos, como por ejemplo, tu forma de vestir. Trata de que tu forma de vestir glorifique el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres mujer, no te puedes vestir mostrando o haciendo notar los muchos atributos que tienes. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Nuestro cuerpo tiene también que adorar a Dios. Y nuestra forma de vestir es una forma de testificar a los demás. No estoy diciendo que te vistas como monja y con una falda larguísima y te tapes absolutamente toda la cara. No, te estoy diciendo que te vistas agradable para Dios. Cada día de nuestra vida nosotros debemos vivirla para agradar a Dios, para buscar la aprobación de Dios. Si a Dios le gusta cómo te peinaste hoy, si a Dios le gusta cómo te vestiste hoy, si a Dios le gusta cómo estás hoy. Eso hace parte de una vida en adoración, de una verdadera vida cristiana. Hay un punto que es realmente muy, muy importante y lo dice la palabra. Aquí dice, oremos sin cesar, orad sin cesar. Nosotros como cristianos debemos tener una constante comunicación con Dios. Que si tú estás en el bus, que si tú estás en el trabajo, si estás haciendo oficio, es eso que estás haciendo, que todo el tiempo tu vida esté en comunicación con Dios. Eso también hace parte de una vida de adoración. Que Él y tú tengan una plena comunicación todo el tiempo, en todo momento. Que tú todo el tiempo le estés adorando, que todo el tiempo le estés contando cómo está. Cuando tú estás en constante relación con Dios, tu espíritu se está alimentando. Tu espíritu se está fortaleciendo y más, más, más deseos te van a dar de estar con Él. Más deseos te van a dar de estar en su presencia, de conocerlo más, de enamorarte más de Él. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Y los que la adoren en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y ahí va el siguiente punto, el secreto con Dios. Cuando tú, en tu momento de soledad, en tu momento en la noche, en la mañana, en la madrugada, te dedicas de rodillas y le dices, Señor, aquí está mi vida. Ahí es donde nosotros nos humillamos, rasgamos nuestro corazón y le decimos, Señor, aquí estamos. Porque sin ti no podemos. A eso quiero invitarte, joven. A eso quiero invitarte, jovencita. Que busques al Señor de corazón, con todo tu corazón y le adores en espíritu y en verdad en tu vida. Puede que no sea fácil el primer día, puede que no sea fácil empezar, pero ahí está el proceso. Cuando tú das un paso, cuando tú tomas la decisión, Dios hace el resto. Dios es un caballero y no va a llegar a tu vida, no va a tocar tu corazón si tú no se lo permites. No va a empezar a moldear esa vasija si tú no se lo permites. En este video quiero que tú como joven entiendas algo. Una vida de adoración es una vida donde mi carácter, mi forma de pensar, mi forma de vestir, mi forma de ver las cosas, mi forma de hablarle a la gente es la que predica el Evangelio. Donde tus redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, glorifiquen el nombre de Dios. Donde todo lo que tú hagas testifique que eres salvo porque Cristo te hizo salvo. Y que las demás personas se contagien de esas ganas y ese deseo que tú tienes de seguir a Cristo. La conclusión de todo esto es que Jesús es pasión. La conclusión de todo esto es que tú como joven cristiano reflejes a Jesús en tu forma de ser. No importa si tienes un carácter fuerte. Pedro tenía un carácter fuerte y Jesús lo llamó. Fue uno de los discípulos. Dios lo hizo de una manera tan impresionante. Lo trabajó tanto, lo moldió tanto. Hizo en él tanto una obra que lo hizo una vasija de oro. Y eso hizo que miles y miles de personas por en medio de Pedro llegaran a los pies de Jesús. La vida cristiana está en tu adoración. La vida cristiana está en tu intimidad con Dios. La vida cristiana es en que tu vida, tu trabajo, todo busque agradar a Dios. La palabra de Dios dice que si tú lo buscas en lo secreto, en lo íntimo, más si buscas del Señor, Él te va a recompensar en público. La palabra de Dios también dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Dice toma tu cruz y sígueme. Es seguir a Jesús en las dificultades porque sólo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. También dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros por vivir esa vida en desorden podemos estar perdiendo nuestra salvación. Para concluir este video quiero invitarte a que tomes la decisión. Toma la decisión de vivir para Cristo cada día de tu vida. La decisión de agradar a Cristo cada día de tu vida. Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados también. Cada día que pasa, cada día que nos da un aliento más de vida, nos está enseñando, nos está mostrando que tenemos una nueva oportunidad para estar cerca de Él. No lo pienses más, es hora de vivir una vida como verdaderos cristianos. Y algo muy importante, mientras nosotros más, más hablamos de Dios, más gente nos ve a hablar de Dios, más pequeños somos. Porque más grande se hace Él. Debemos venguar para que Cristo crezca. Bueno, espero que este video sea de bendición para ti. Ya sabes que para lo que necesites yo puedo estar orando por ti. Porque somos un equipo donde todos somos los que trabajamos cada día para servir y vivir para Cristo como a Él le agrada. Y ustedes mis amigos queridos youtubers cristianos, esto va especialmente para ustedes. Hagamos que nuestra vida como youtubers, como predicadores de la palabra del Señor, como anunciantes de la palabra del Señor, sea una vida de adoración plena a tal punto que tengamos una comunicación con Dios tan directa. Que Él nos pueda mostrar la necesidad de la gente allá afuera. Que Él nos pueda mostrar el dolor de la gente allá afuera. Y cuando demos una palabra, sea una palabra directa para todas esas personas que necesitan de Dios. Que nuestras redes sociales sean las que glorifican el nombre de Dios y muchas personas vuelvan a Cristo. Es momento de volver a Cristo, tú que no has vuelto a la iglesia. Es momento de volver a Cristo, tú que dejaste buscar a Dios en lo secreto. Es momento de volver a Cristo, tú que perdiste tu comunicación con Él. Dios te está dando una oportunidad para que la tomes hoy. Y digas, no hay lugar más alto que estar a tus pies, Jesús. Quiero agradecerte si viste este video. Hasta acá este video fue muy, muy especial. Porque Dios nos está llamando. Si tú no eres cristiano y estás viendo este video, quiero felicitarte. Y quiero pedirte el favor que comentes ahí abajo. Me mandes un mensaje por Facebook porque me gustaría orar por ti. Y si tú eres cristiano, ve y comparte. Para que todos tus amigos, los jóvenes de tu iglesia, la gente de tu iglesia. Vea este video y empiece a buscar a Cristo como debe ser. Unos verdaderos adoradores. Recuerda que si tú compartes, también estás compartiendo el Evangelio de Dios. Antes de terminar, yo quiero mandar un agradecimiento muy, muy especial a esas personas que han estado constantemente apoyándome. Realmente estoy muy agradecida. Es una bendición contar con personas tan buenas, tan increíbles como ustedes. Que me acompañan en oración, que me apoyan en los videos. Yo quiero darle la gloria a Dios porque ustedes son una bendición para mí. De verdad, estoy muy, muy agradecida. Un saludo muy, muy especial para Alexander de Cristiano Sin Límites. Muchas gracias por todo el apoyo que me has regalado. Quiero recomendarle su canal porque esas personas son las que bendicen la vida de los demás. Son personas que trabajan para Dios y glorifican el nombre de Dios. Así que muchas gracias por todo tu apoyo. Muy pronto vamos a hacer una colaboración juntos porque él también es colombiano. Vamos a grabar juntos y espero que sea bendición para todos ustedes, a sus proyectos que se vienen en camino. Un saludo súper, súper especial a David Pacheco. Gracias por todo el apoyo cada día que me das. Ha sido una bendición y estoy en constante oración por ti. Gracias por todo. Muchas gracias a David. Muchas gracias a Andrés. Y un saludo así súper especial también a Cristian, el evangelista. Muchas gracias por todo tu apoyo. Es una bendición. También los animo a que se suscriban a su canal. Es de bendición. Y es seguro que te va a acercar muchísimo más a Dios. También quiero saludar a Iván López. Quiero decirte que estás en mis oraciones y sigue adelante, sigue adelante. Cristo tiene grandes cosas para ti. Dios te bendiga y muchas gracias por todo. Un saludo muy especial a Daniel, ese colombianito santaneriano que ha bendecido mi vida. Gracias por todo el apoyo que me han brindado todos ustedes. Ha sido una bendición para mí. Los quiero muchísimo. Siempre estar en mis oraciones y gracias por todo. Así que para terminar, olviden algo súper importante. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Dios los bendiga a todos. Bendiciones.